Raomir Manzanares del Movimiento de Jóvenes Ambientalistas dijo que es preocupante que todavía hay personas que continúan tirando la basura en los diferentes cauces de la capital, por lo que instó a las personas a realizar un buen manejo a los recursos sólidos, tanto inorgánicos como orgánicos. La población debe conocer perfectamente qué día pasa el camión de la basura para poder sacar todos sus residuos. Ahora bien, recomendamos nosotros que hay que hacer una selección de los residuos desde la casa, todo lo que es aluminio, vidrio, plástico, cartón, todo lo que compramos y llevamos a nuestra casa, eso tiene un valor. Así que es importante que desde las casas los seleccionemos y poder comercializar con las cooperativas de recicladores de base, poder comercializar con los acopios que hay en todo el país, eso contribuye bastante a la economía familiar, ya se compra el aceite, ya se compra los frijoles, ya se compra el arroz, entonces de buen manejo de los residuos que podemos hacer desde nuestra casa. Ahora bien, tenemos que saber qué residuos podemos nosotros dejar ir a los dragantes en nuestras casas, porque al final todo esto lleva en algún momento, cuando hacemos mal uso de los dragantes en la casa, lleva a que en algún momento se atascan la parte de las tuberías y se causan dificultades, que al final es más dinero tanto para la municipalidad como para algunos hogares. El mensaje que debemos manejar ordenadamente nuestros residuos desde la casa. La comuna capitalina ya dio por iniciado con la limpieza de los cauces revestidos de la capital, iniciando en el cauce La Morita y Camino Viejo a Masaya. Este año la alcaldía de Managua está manejando un presupuesto un poco más de 80 millones de Córdoba, donde va ahí el mantenimiento a las presas, hay más de 21 presas en todo Managua, también la limpieza de cauces, que es increíble la cantidad de basura que se recolecta, residuos de construcción, residuos domésticos, en fin, hay de todo que afecta cuando llegan las lluvias y los cauces se inundan. Entonces ellos comenzaron este año antes, ejecutando el presupuesto, tengo entendido que va a ser permanente la limpieza de los cauces, el mantenimiento de las presas, el mantenimiento de los hidrantes. Noticias 12, Darlen Tellez.